Así es, muy buenas tardes. La información policial del momento se traslada hasta la Prefectura Policial de Investigaciones, acá en la comuna de San Antonio, aunque los hechos ocurren en la comuna de Algarrobo, que comenzamos obviamente a desglosar a partir de este momento. Las preocupaciones de la familia de Luis Alfonso Godoy Angulo, lleva justamente a una de sus hermanas, Luz Jimena, a llegar hasta el domicilio justamente de esta persona en la comuna de Algarrobo. Estamos hablando del pasaje Las Gaviotas en la Villa, El Buen Descanso, para conocer la situación de su hermano, que hace varios días no tenía contacto con él. No lo encuentra en su domicilio e inmediatamente se preocupa por la situación y llega hasta la Policía de Investigaciones el día 31 de enero para colocar una denuncia por presunta desgracia. La Policía de Investigaciones comienza inmediatamente las indicaciones respecto de este hecho para el día primero de enero presentarse, primero de febrero, presentarse en el domicilio justamente de la presunta víctima hasta ese momento, desarrajar la puerta y encontrarse en el dormitorio de este domicilio con el fallecido, la persona que había sido asesinada brutalmente por un sujeto que pasamos a revisar a través de las imágenes, fue detenido en las últimas horas por personal de la brigada de homicidios que trabajó afanosamente en los últimos días con el propósito de dar con el paradero de las presuntas personas que habrían participado en este crimen. Junto al principal inculpado respecto de este homicidio también llega una segunda persona que hasta el momento no se ha establecido exactamente cuál es su participación en este hecho. Para conocer detalles más precisos justamente de este homicidio que se produce en la comuna de Algarroba aparentemente el pasado 24 de enero, logramos conversar con el prefecto de la policía de investigaciones o su prefecto Héctor González que entregó los primeros antecedentes. Sí, efectivamente el día de ayer en horas de la tarde personal de la avanzada policía Algarroba en conjunto con personal de la brigada de homicidios de San Antonio desarrajaron el domicilio de una persona en cuyo favor existía una denuncia o presunta desgracia encontrando su cuerpo sin vida en uno de los dormitorios del inmueble. ¿Habrían personas detenidas respecto de este caso? Nosotros estamos realizando una investigación científico-técnica recolectando todos los elementos de juicio que van a ser valederos posteriormente en la investigación y hasta el momento hay personas detenidas pero no se descarta la participación de otras personas en este hecho. Ahora, ¿esto se trataría de un robo con homicidio de acuerdo a los antecedentes que ya saben? Efectivamente en el sitio de suceso hay registro y hay ausencia de algunas especies, las que incluso ya han sido recuperadas por parte de los detectives por lo tanto estaríamos en presencia de un robo con homicidio. Respecto de personas detenidas, ¿podrían aumentar estas en las próximas ocasiones? Es posible, toda vez que las investigaciones están bien encaminadas a ese respecto y lo más probable es que resulten más personas responsables involucradas directa e indirectamente también en los hechos investigados. ¿Cuánto tiempo permaneció la persona? Porque aparentemente hay varios días que esta persona se encontraba desaparecida. Sí, efectivamente. Sus vecinos lo dejan de ver el día 24 de enero, es decir, la semana pasada, y su cuerpo fue encontrado el día de ayer. Por lo tanto, es coetánea la data de muerte con las evidencias de putrefacción que presenta el cadáver con la fecha en que lo dejan de ver. ¿Hay algún hecho de violencia que se pueda manifestar justamente respecto del sitio de suceso? Bueno, obviamente que existen elementos que son decidores con respecto a que hubo forcejeo, hubo lucha y que en definitiva termina con la vida de esta persona. Por tanto, habría participación de terceras personas. Sin duda. Ahí teníamos las declaraciones entonces del jefe de la unidad operativa que llegó hasta la comuna de Valgarrobo para justamente determinar qué había sucedido con el paradero de Luis Alfonso Godoy Angulo, que reiteremos, un hombre de 68 años fue encontrado muerto en su domicilio en esa comuna. También se han recuperado algunas especies, como un televisor, cuyas imágenes comenzamos también a mostrar a partir de este momento. Televisor que se encuentra acá en la unidad operativa de la prefectura en la comuna de San Antonio. Y otras especies de valor que también están siendo indagadas para saber cuál es la real participación de ambos sujetos. Uno, presunto autor del homicidio, y el otro, aparentemente cómplice o encubridor del mismo. Desde la Prefectura Policial de Investigaciones en la comuna de San Antonio, nos despedimos, quedando pendientes justamente para más indagaciones respecto de este caso.